Los minutos se aceleran, oh no Y nuestro destino nunca ha llegado Es que yo me derrito si escucho tu voz Muchas otras fueron traicioneras Y aunque no fuiste la primera Solo tú tienes la llave de mi corazón Una vez más El besarte en los labios no lo puedo evitar Te voy a extrañar Una vez más Ese deseo infrenable no lo puedo odiar Te voy a mentir Cuando decía que te olvidaría Abrazarte por las noches es mi profecía No sabes lo que haría porque fueras mía Porque fueras mía Mentirá cuando decía que te olvidaría Mil besos bajo lluvia yo te daría No sabes lo que haría porque fueras mía Porque fueras mía Sufrimente Te metes en mi mente Y sus ojitos se me cuelan por mi subconsciente Mis labios se deslizan Mis labios se deslizan en tu cuello lentamente Una vez más El besarte en los labios no lo puedo evitar Te voy a extrañar Una vez más Ese deseo infrenable no lo puedo odiar Te voy a amar Los minutos se aceleran Oh no Y nuestro destino nunca ha llegado Es que yo me derrito Si escucho tu voz Muchas otras fueron tres sonedas Y aunque no fuiste la primera Solo tú tienes la llave Del corazón Una vez más El besarte en los labios no lo puedo evitar Te voy a extrañar Una vez más Ese deseo infrenable no lo puedo odiar Te voy a amar La pirámide Dementes Music Señor Coquis Digiflow El que produce Callao Eric Stiefler El señor Stiefi En la fraternidad Una vez más Una vez más Una vez más Prima Lairs Luego La fascinidad Una vez más Tiene que ser Miss